En Vélezia es un blog, su temática es el lujo, forma parte de weblogs y estamos intentando acercar noticias, acontecimientos, eventos muy exclusivos a todo el mundo. Pues yo creo que antes era un hobby y ahora para algunos, no para todos, sí es un negocio. Lo que pasa es que hay mucha gente que no dice que es un negocio. Y entonces ahí puede estar un poco una parte de cada uno que escriba, pero no pasa nada por decir que te pagan o te invitan o te regalan algo. De hecho nosotros por ejemplo en weblogs tenemos una política de empresa que si nos invitan algo lo hicimos, si nos regalan algo para probarlo, porque lógicamente tienes que probar cosas, también lo decimos y no pasa nada. Es totalmente lícito. Pero los blogs antes eran muy personal y ahora muchos blogs de moda, no todos, se han convertido en un pequeño negocio. Yo haciendo prensa deportiva desde que empecé la carrera, yo creo que antes, porque desde pequeña ya jugaba al fútbol y al voleibol. Y recientemente he jugado al hockey y patines y ganó una liga regional en Madrid, pero siempre me ha gustado coger las revistas femeninas, leerlas, la moda. Y de repente en el 2008 salió la oportunidad de empezar a escribir de belleza, que me encantaba. Y justo a finales de ese año, mediados de ese año, empecé en Vélezio también. Y se puede unir perfectamente, no pasa nada. Además es mejor porque yo vi un directo de Federer y la directora de Vogue Estados Unidos va a verle muchas veces. Mis compañeros de deportes no lo saben, pero yo sí la veo, sí sé quién es. Pues mira, vas a encontrar hoteles, vas a encontrar bebidas gourmet, vas a encontrarte reportajes, entrevistas. Entrevistas sobre todo, intentamos darle un plus, que si te dicen que una nota de prensa, ah pues tal persona llevó este diseño. Bueno, pues nosotros intentamos contactar con ese diseñador. Obviamente no puedes contactar con Jimmy Choo, pero sí puedes contactar con otros un poco más pequeños que tienen mucho que aportar. O entrevistas con gente que está creando empresas de servicios exclusivas, viajes a medida, experiencias... Intentamos buscar algo más.